¡Hola amigos! Bienvenidos a Modo Salud Deporte. Esta es una serie de videos donde lo importante es cómo aprender a nadar y flotar. En la Tierra, la mejor forma de experimentar una sensación similar a la gravedad cero es moverse debajo el agua. La fricción del agua frena el movimiento. Cuando nadamos bajo el agua, podemos mejorar el estilo crawl técnica y metodología, porque la gravedad va a poner resistencia a los movimientos a continuación. Dos ejercicios estilo crawl, truco para mejorar tu hidrodinámica y nadar más rápido 2018. Iniciamos tomando impulso fuerte desde el borde de la piscina y comenzaremos a desplazarnos lentamente por la gravedad. Nadaremos estilo crawl. Será difícil, pero es un ejercicio increíble que pone a prueba la técnica. ¿No sabes cómo nadar debajo del agua? Aquí arriba te dejaré un video con 5 ejercicios rápido y fácil. ¡Suscríbete al canal! Número 2, al igual que el anterior ejercicio, tomamos impulso, nos desplazamos debajo del agua, pateando estilo crawl, manteniendo los brazos en posición flecha, y vamos a agregar el cambio de posición anatómica del cuerpo con respecto a los 3 ejes del espacio, eje anteroposterior, eje cráneo caudal y eje transversal. Es un ejercicio que va a incrementar tu propulsión, lo que se traduce en nadar más rápido. Aprende a nadar rápido y fácil, pero si ya eres un nadador, te ofrecemos tips de técnica y metodología. Mi objetivo es que aprendan muchísimo, tengan todas las herramientas para que alcancen sus metas. ¿Sobre qué otros temas quieres un video? ¿Tienes alguna pregunta? Comenta aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis próximos videos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!